La vida de Shakira y Gerard Piqué se dio vuelta a 180 grados, luego de que el exfutbolista de Barcelona la engaña con Clara Chiamarty. A raíz de la infidelidad, la colombiana decidió instalarse, junto a sus hijos, en Miami. ¿Cuál es la fuerte condición que la artista le puso a Gerard para poder ver a sus hijos? El 1 de abril Shakira estará comenzando una nueva vida en Florida, Estados Unidos, junto a Sasha y Milan, quienes tendrán que esperar a un nuevo inicio de curso en Estados Unidos para retomar las clases. El periodista español Jordi Martín habló con intrusos y comentó las complicaciones que enfrenta Shakira en medio de la mudanza. Luego de que se hablara de la posibilidad de que la colombiana se fuera de España, comenzaron los rumores de una pelea por la custodia de los pequeños por parte de Gerard Piqué. Sin embargo, el exfutbolista fracasó y salió perdiendo con dos de las condiciones que Shakira dejó pactadas en el acuerdo. Piqué tendrá que ir 10 días al mes, porque es lo que establece la custodia y la condición es que vea a los niños sin clara chía en Miami, explicó Jordi Martín a flor de la V. Shakira tenía previsto instalarse en febrero, pero los problemas de salud de su padre retrasaron con la mudanza. La cantante realizó modificaciones dentro del hogar para facilitarte la estadía al su papá y viajará en un avión sanitario, según Jordi Martín. A su vez, el periodista contó que, a pesar de mudarse a otro continente, Shakira todavía tiene problemas con hacienda en España y podría caer presa para cumplir ocho años por evasión de impuestos. En cuanto a Gerard, Jordi Martín aseguró que su imagen está muy deteriorada en su país natal. Shakira habló por primera vez tras el escándalo. La cantante colombiana hizo una entrevista con el periodista mexicano, Enrique Acevedo, donde hace referencia sobre aquellas mujeres que no apoyan a sus congéneres. Hay un lugar reservado en el infierno para ellas, disparó. Además, habló de Bizarrap, el acercamiento que tuvieron para grabar Sesión 53 y como su hijo Milán, la motivó para grabar con el productor, Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el dios argentino, reveló entre risas la cantante, O.L. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!